Destruir las instituciones y caotizar la sociedad venezolana. Igual aquí está el llamado dólar paralelo, pues. Que es un dólar ficticio, ya lo vamos a ver. Es un dólar ficticio, porque los dólares de la República, a través de Cadivi, ocupan entre el 95 y 97% de las necesidades del país. Solamente este año estamos llegando casi en dólares para el funcionamiento de la sociedad y la economía, a 48 mil millones de dólares. Eso está muy por encima, muy, muy por encima de las necesidades reales de la sociedad y la economía. Así que apenas un 5% del mercado que ha sido atendido con diversos mecanismos, hoy lo estamos atendiendo con el SICAT, y con otros mecanismos que estamos estudiando, valorando, para reforzar el SICAT. Esto es un dólar. Y el mecanismo de fijación del precio, bueno, ¿dónde está? Ya lo vamos a ver, en mecanismos perversos que hay que acabar. Aquí está el llamado dólar paralelo. Noviembre, octubre, y lo disparan. Porque lo utilizan como marcador perturbador de otras variables para la fijación de precios de los productos en el mercado nacional. Y para perturbar los distintos mecanismos. Es un perturbador económico-psicológico. Creado por factores, como nosotros sabemos, que se mueven desde el exterior, desde Miami. Aquí están, pues. Páginas web. Díganme ustedes, estas páginas web, ¿dónde están residenciadas? Dólar today, tucadivi.com. Díganme ustedes si estas variables que ellos fijan están vinculadas al funcionamiento real y los ingresos en divisas de la República. No, no tienen nada que ver con eso, camarada, compatriota. Sencillamente son variables que se fijan por presupuesto caprichoso o por políticas dirigidas. Y han logrado perturbar parte de la economía por esta vía. Son nuevos mecanismos que vienen funcionando. Que vienen funcionando. Detrás de Dólar Today está el hijo sedeño. Detrás de tucadivi.com. Bueno, estos factores tienen que responder a las regulaciones que se van a establecer en esta materia. Pero la verdad verdadera es el punto de vista de la realidad de la economía, valga la expresión, de la economía real, es que Venezuela tiene los ingresos en divisas, los tiene suficientes y más que suficientes para el funcionamiento de toda la economía. De toda la economía. Aquí están bienes de alimentos también, el ataque brutal. Ustedes ven como de noviembre en adelante se incrementa. Y estas bajas son producto del tremendo esfuerzo que hacemos. De producción, importación, distribución. Un esfuerzo gigantesco, si no es por el esfuerzo que hemos hecho colectivo, con el gobierno nacional al frente, Venezuela estuviera en las puertas de una hambruna. De una hambruna grave. Grave porque este es un pueblo de guerreros. Este es un pueblo de guerreros. Nadie se equivoque con este pueblo. Este pueblo no se va a dejar matar de hambre con los brazos cruzados. Este pueblo saldría a combatir. Si llega a un punto, límite, de la guerra económica, este pueblo saldría a combatir. Y la revolución que ha querido ser pacífica, yo creo que podría cambiar el carácter. El comandante Chávez nos lo dijo bastante. Bastante. Él lo pensó muchas veces.